hola queridos amigos bienvenidos a nuestro canal mayra martí su favorita bueno y como saben la semana pasada quedó sorteada la canción caballo viejo de nuestro querido e inolvidable simón díaz y la solicitó jesús blanco nos pusimos a pensar cómo complacemos a jesús blanco con algo original en esta canción y bueno se nos ocurrió algo que les va a gustar mucho una sorpresa para todos ustedes quién mejor para cantar conmigo esta canción que su primer intérprete bueno y resulta que la el tema habla de el caballo viejo pero resulta que su primer intérprete fue una otra saina nada más y nada menos que esa otra voz de oro de venezuela y extraordinaria cantante y amiga mirta pérez gracias mi amor tan bella cuando le comenté que quería hacer la canción con ella estuvo encantada y la hicimos con su propio arreglo el arreglo el arreglo original de caballo viejo bueno con mirta me unen muchísimos muchas anécdotas muchas vivencias nos conocemos desde hace muchísimos años ella es la primera intérprete famosa la primera cantante famosa que yo conocí por allá en mi querido puerto la cruz fue precisamente mirta pérez cuando cantaba con los naipes sí señor bueno mirta nos llegó la hora porque hacía años que no nos veíamos y no habíamos hecho nunca nada juntas así que qué mejor momento para unir nuestras voces que acá cerrando con broche de oro este nuestro último tema del segundo ciclo de mayra martí su favorita como saben mirta vive en los eeuu y desde allá me mandó su voz grabada sobre la pista y gracias a doma estudio pudo ensamblarse su voz con la mía para que saliera lo que ustedes van a escuchar y el vídeo también fue ensamblado editado por nuestra querida clara ramos yo no quiero irme sin antes agradecer a tantas personas que han tenido que ver con este segundo ciclo de mayra martí su favorita sobre todo a mis músicos queridos que siempre están allí y hacen las cosas con tanto amor tanta entrega a ellos no tengo con que pagarles todo el cariño que demuestran cuando hacemos las cosas muchas gracias a ustedes muchas gracias a los arreglistas que son varios en realidad a las personas que tuvieron que ver con la producción los asistentes a las personas que grabaron los vídeos en su momento a las personas que me ayudaron en el maquillaje en el vestuario en algunos puntos de escenografía a todos ustedes amigos a los que solicitaron sus canciones a los nuevos suscriptores a los que también no se suscribieron pero pidieron pero poncharon para ver los vídeos a ustedes también los amamos les pedimos a nuestros suscriptores que por favor sigan promoviendo entre sus amigos sus allegados nuestro canal para que cada vez seamos más agradecidísima con mi patrocinante mi querido doma estudio sin quienes no hubiese sido posible hacer este segundo ciclo de mayra martí su favorita gracias los amamos y esperamos vernos en el próximo gracias a todos y hasta la próxima vez